Hola a todos, los saluda Néstor Matangor, Néstor Cines de Hollywood, California, para compartir con ustedes una crítica sin spoilers de la nueva película Upgrade, o como sea que la hayan titulado, donde estés viendo este video. La sinopsis dice, en un futuro cercano, un hombre postrado en una silla de ruedas acepta implantarse un chip experimental para así vengarse de sus atacantes. Esta película está dirigida y escrita por el australiano Lee Whennell, alguien que tenía la oportunidad de entrevistar un par de ocasiones en el pasado, realmente me cae muy bien. Él fue el escritor y productor de las primeras películas de Saw, lo que tiene que ver también con algunas películas de Insidious, y después debutó como director, hace unos 3 años atrás, haciendo la tercera película de la saga de Insidious, que me pareció ok, me pareció que estaba bien, nada del otro mundo. Esta película me parece que es un upgrade, me parece que es una actualización, una mejora en su filmografía en varios aspectos. Yo le acabo de ver la película hace unas horas atrás nada más, y yo quedé tremendamente satisfecho con la película, y un poco la manera más rápida que tengo para más o menos definirla, yo siento que es una mezcla entre Drive y The Matrix, lo cual me imagino que debe sonar bastante apetecible si a alguno de ustedes les gustó esas películas, y eso me ha dado ganas de hacer un video con spoilers, así que más adelante, después que se estrene la película, cuando falte muy poco para estrenarse en otras partes del mundo, voy a estar compartiendo un video más en profundidad. Una de las cosas que me encanta de la película es un poco la riqueza narrativa a la hora de construir este mundo futurista, lo cual no es fácil porque estamos teniendo muchas películas y series de televisión, entonces ver toques que uno diga, wow, ese concepto o es totalmente, o es muy novedoso, o está manifestado de una manera que es muy fresca, no sucede muy a menudo. Hay películas, sobre todo películas de acción, de ciencia ficción, del pasado, como fue Robocop, como fue Terminator, que eran principalmente hardware, ok, máquinas, cosas físicas, robots o cosas así, y después hay otras películas como The Matrix, donde principalmente la cosa pasaba por ser algo más de software, y me gusta que esta película es un gran amalgama de esos dos elementos. Hay muchas ideas interesantes en la película y creo que eso ayuda a que más allá de que se va moviendo dentro de las convenciones de un thriller de venganza con toques de cine negro, igualmente hace que sea todo bastante... Que no sepa ya visto, realmente, y más allá de que uno pueda intentar predecir cosas que van a pasar después, hay siempre como una vueltita de tuerca extra y hay esta combinación, como digo, de cine noir, con cosas tecnológicas de sci-fi, que me parece que están conjugadas de una muy buena manera. El libreto es tremendamente efectivo, rápidamente empatizamos con el personaje principal, nos cae bien, estamos deseando que tenga éxito, más allá de hacer algunas cosas que tal vez, desde el punto de vista moral, son un poco cuestionables, pero al mismo tiempo le presto atención a otros personajes, personajes periféricos, personajes secundarios. Hay una detective interpretada por Betty Gabriel, que fue una actriz afroamericana que realmente hizo una actuación fantástica en Get Out, y tiene su oportunidad de brillar con un personaje que muchas veces el policía de la película es despistado, total, pero acá no, acá es un detective, muy inteligente, muchos personajes que son inteligentes y que están de alguna manera previendo cosas que van a suceder y están demostrando que realmente son sagaces, y de nuevo, eso también demuestra que el escritor detrás, como digo Lee Wennell, también lo es. Entonces, todo lo que tiene que ver con los personajes, todo lo que tiene que ver con la historia, cómo va avanzando y todo eso, me pareció muy, pero muy inteligente. Los villanos me parece que funcionan también. Y hablando de los personajes, hay un personaje que no estamos viendo, que es el sistema operativo que comienza a funcionar dentro del cuerpo de esta persona, que se llama Stem, y me encanta cómo van trazando esta relación, esta dinámica entre los dos personajes, que viene a ser un poco parecido a lo que sería una película de policías o de body cop, donde hay una pareja, dispareja, que tiene que aprender a trabajar juntos, entonces también se sacan algunas dinámicas un poco más livianas en la interacción de ellos dos, porque obviamente él es tremendamente humano, impulsivo y todo eso, y después este sistema operativo, que vamos a decir, como un Siri o una Alexa, es mucho más robótico, como Data, vamos a decir, en Star Trek. Entonces, esa dinámica entre ellos, esa cosa de, ok, yo soy el héroe en esta historia de origen de un superhéroe, un poco oscura, y este otro personaje como el ayudante, como el sidekick, y eso realmente me pareció tremendamente interesante, y un poco también porque se rompe este molde habitual de que el héroe, en este caso, en una película de venganza, es el típico ex-fuerzas especiales, vamos a decir, como en John Wick o en Taken, pero acá este personaje realmente no sabe nada, y no es capaz de luchar, no es capaz de, ni siquiera desde el punto de vista mental, realmente poder cobrar venganza por sí mismo, entonces, está muy bueno poder ver un personaje que es una persona normal, es un tipo normal, aprendiendo a lidiar con estas habilidades, por momentos me hice acordar a esa película con J.C. Eisenberg, American Ultra, en ese aspecto nada más, pero realmente me parece que es un combo tremendamente eficaz, y creo que también es una gran oportunidad para este actor, para Logan Marshall Green, que nunca me gustó realmente, lo he visto en varias cosas, lo he visto en papeles secundarios, y como que siempre me transmitió esto de, ok, si Tom Hardy está ocupado y cobra mucha plata, lo llamamos a Logan Marshall Green, con todo respeto lo digo a esto, y esta cinta, dije, wow, mis respetos para este actor, mis respetos, desde todo lo que tiene que ver, desde el punto de vista físico, lo hace a la perfección, en la parte actoral, por momentos la cámara está realmente sobre él, y sobre su cara, y tiene que un poco interactuar con personajes que no están delante de él, y como digo, conquistarte rápidamente, y verlo en diferentes facetas, por momentos súper vulnerable, destrozado, derrimido, y después lleno de ira, de venganza, por momentos tirando alguna broma, realmente me encantó, me encantó su participación, así que, el día de mañana, si quieren hacer un nuevo Wolverine, Marvel y compañía, creo que le pueden echar un vistazo a este actor, sobre todo si Tom Hardy ya quedó totalmente abrochado con la parte de Venom, dentro del universo más bien de Sony, de las propiedades de Marvel. Lo que tiene que ver con la acción, me parece alucinante, muy cool, todo lo que hacen con la cámara, como la cámara va girando, y va acompañando los movimientos, y los golpes, y las cosas que hace, este personaje, me parece que le da un toque tremendamente fresco, acompañado de una muy buena cinematografía, donde los actores están en todo momento, como pintados por diferentes luces, este es un buen ejemplo, de una luz cálida, una luz fría, dándole mucha atmósfera, a todo lo que estamos viendo, pero al final del día, la acción tiene que causar impacto, si uno puede conectar con los personajes, y es algo que por ejemplo, en otras películas, como vamos a decir, Hardcore Henry, que se ven muy cool, uno no puede realmente ir más allá, de lo que se ve cool, y que la escena en acción, o muchas peleas, películas de artes marciales, uno dice, oh mira esa pelea, está buena, pero realmente te interesa un pepino, lo que estás viendo, porque no conectaste con los personajes, y acá eso no pasa, quiero hablar un poco, del grado de violencia, de gore, yo cuando vi el trailer, uno de los trailers, me dio la sensación, de que esto podría ser, tipo un festival, ultra violento, con mucho gore, una cosa media desagradable, y no es el caso, está en cuenta gotas, el gore, y la parte, super sangrienta, y eso creo que es beneficioso, porque termina siendo, mucho más efectivo, para resumir, y como digo, voy a hacer algo con spoilers, más adelante, me parece una gran descarga, de acción, y ciencia ficción, con mucho estilo, mucha personalidad, que ofrece un boost, que estimula los sentidos, y por momentos también, el intelecto, los invito a seguirme, en las redes sociales, buscándome como Néstor Cine, ya sea en Facebook o Twitter, como desde Hollywood, en Instagram, por favor suscríbanse al canal, youtube.com, diagonal Néstor Cine, denle like al video, compártanlo con sus amigos, y dejen su comentario, porque la conversación, sin Netflix, es lo más interesante, hasta la próxima, chao.